Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre les traigo contenido personalizado, dos construcciones y les traigo contenido de varios creadores. Así que como siempre, no les tiro más y empezamos con este video. El primer set del día de hoy es uno de construcción que es de Cibulet y se llama Pavilion Collection. El set incluye por ejemplo estas vallas, incluye estos dos portones y me encanta porque viene el buzón, la aldaba para la puerta, este cartel. Viene también el farol, viene esta piedra y después trae la fuente y todos estos arbustitos que están ahí, incluyendo este que yo lo puse en el medio. El próximo set es un set de autor de Sims Credible que la verdad es muy lindo y se llama Hot Wind. Este set de exterior es lindo, trae las columnas, como pueden ver, dos medidas diferentes y tenemos esto que al colocar las columnas lo podés decorar. Aparte trae estas luces que es como para poner ahí y quedan súper lindas. Después tenemos esta parrilla redondita, esta otra y la pileta. Después tenemos las dos mesas, estas vienen con las sillas y esta viene por separado, digamos que con los recolores cambias la parte de atrás y el asiento. Después tenemos cuatro macetas, que esta es la que más me gustó y trae dos lámparas de techo que obviamente son medidas diferentes y tenemos esta otra para la pared. Hoy les traigo tres sets de living, vamos a empezar con el primero que se llama Crystal Collection by Mode Expanded que es de Peacemaker. El set es muy lindo, trae tres bibliotecas que las pueden dejar así o directamente las pueden unir y quedan bastante bien la verdad. Vamos para acá, acá tenemos una mesa de trabajo, un armario, después trae dos mesas auxiliares, esta mesa para el televisor o para la entrada. Vamos para este lado, acá tenemos dos mesitas de café, una más grande, una más chiquita y como pueden ver tenemos cuatro mesas de comedor que son dos diseños diferentes y trae obviamente dos mesas chiquitas y dos más grandes. Y por último trae un sillón de tres cuerpos y un sillón de un cuerpo. El siguiente set es de Severinca y se llama Cadence Parte 2. Este set es súper chiquitito, trae esto para la pared que únicamente trae dos recolores y de los dos prefiero este. Trae un biombo, tres sillones, uno de tres, de dos, de un cuerpo. Trae almohadas decorativas, dos mesitas auxiliares, esta lámpara de pie y trae una lámpara de techo. El próximo y último set es de Platinum Look Sims que es un set que viene variado que podés utilizarlo para el living, para la habitación o como para un estudio y el set se llama Capri Set. Este es un set súper chiquitito, trae una caja con rosas, el escritorio, la cómoda, esta mesa que pueden poner decoración o el televisor y la mesa de luz. Vienen los recolores lisos o vienen por ejemplo con los mismos tonos nada más que por arriba tienen mármol. Ahí la mesa de luz no sé si se va a notar. Los sets de comedor que van a ver, ambos son de Severinca, vamos con el primero que se llama Cadence parte 1. Este set por ejemplo trae el modular que la verdad no sé si es del comedor o es del cuarto porque obviamente como tienen los sets el mismo nombre aparece todo mezclado. Incluye dos mesas de comedor obviamente, una más chiquita y una más grande. Trae la silla, tenemos lámpara de techo pero después tenemos estas lámparas que son para la pared que no sé si son de este set o del living. Después tenemos este velador que sí es de este set. Y el set que van a ver a continuación se llama Nova Dining Room. Este es un set súper chiquitito, incluye dos mesas de comedor, esta más chiquita, esta más grande, obvio que trae la silla. Después incluye el modular. Ahora si hablamos de cláter trae jarrones vacíos, este jarrón con flores, este cuadro para poner sobre un mueble, estos dos cuadros para la pared, decoración obviamente para la pared. Después incluye dos maceteros, uno para el suelo, el otro para poner sobre una mesa, después tenemos utensilios, una taza y tenemos esta servilleta con cubiertos. El primer set de habitación que les voy a mostrar el día de hoy es de Severinca y se llama Cadence parte 3. El set incluye las cabeceras para las camas que obviamente como pueden ver viene para las paredes altas y más bajas. Trae este espejo que se parece al del set Clusot, claro que sí incluye la cama con su cobertor y sus almohadas por separado. No puede faltar la mesa de luz, obviamente que es su velador. Trae espejos que esto también vienen para paredes altas o bajas. El modular como no sé si es de esto o del comedor pero lo podés usar para ambas habitaciones. Trae decorativa una mano, un joyero, el cuadrito que es el que ustedes vieron al principio pero ahora les voy a mostrar los recolores de ese cuadro. El siguiente set es de Alejo, no es un set de habitación como tal pero es un pequeño set que lo podés utilizar que yo lo uso mucho en las habitaciones pero lo podés utilizar en cualquier parte de la casa si vos querés como en un baño por ejemplo. Y el set se llama Vanity Set. Este es un set súper chiquitito que incluye estas cortinas, viene la lámpara de pie, obviamente que el Vanity con su asiento trae aparte el espejo, trae aparte también este aromatizador, estas bandejitas y obviamente trae los productos de skin care por separado y los podés poner todos ahí adentro. El último set de habitación es para bebés, es de Pinkbox Annie y se llama Sena. El set es precioso, por suerte incluye una cuna funcional para bebés, el cambiador de pañales también es funcional para bebés e infantes, me gusta el detalle de los moñitos en los cajones al igual que el espejo que sí lo incluye. Después trae un puff, un silloncito, una mesa auxiliar y el clúter son la alfombra, las almohaditas, los libritos que tienen maripositas ahí al costado, un peluche, objetos de cuidado para bebés y esta cesta. Pero también incluye este cuadro que cuando lo pones sale con ese cuadrado atrás, no sé por qué. Pero de paso también les puse los recolores de esos cuadritos. Baños, esta vez les traigo dos, el primer set de habitación de baño es de Sim House y se llama Bathroom Freya. Este set de baño es chiquitito pero es muy lindo, incluye la ducha, la bañera, de paso trae la toalla para poner en el borde, obviamente la pileta, el inodoro, trae este toallero y obviamente el rollo de papel con el cepillo para limpiar el inodoro. El siguiente set de baño es de Pink Box, es muy lindo y se llama Venice. Este set lo que incluye es el banquito, una mesa auxiliar con ese candelabro, tenemos la pileta para las manos, obviamente su espejo. Después viene la bañera y esa bandejita aparte para poner dentro de la bañera. Después trae estos dos toalleros, esta cesta con toallas, una copa con brochas, dos frascos de perfume, un contenedor y esto que es una esponja con un jabón y estas plantas. Y hablando de Clutter, jamás puede faltar. Y lo primero que les voy a mostrar del Clutter es una camioneta que se llama Ford Falcon 2015, que les voy a dejar el nombre completo en el clip. Y el creador se llama Modern Crafter CC. Del creador Modern Crafter CC tenemos esta camioneta que la encuentran como 2015 Ford Falcon. Y ahora sí, a continuación en el próximo clip van a ver el resto de Clutter, que obviamente les voy a ir dejando los nombres de cada set por texto en el clip. Empezamos con este set que es de Platinum Blue Sims, que se llama Little Parties. Viene este cuadro y estos son los recolores. Después trae dos relojes de pared, que este es un poco más chiquito que este, incluye también el velador, que obviamente como pueden ver ahí tiene la Torre Eiffel. Y trae seis almohadones, que en realidad viene uno solo y estos son todos los recolores. Pasamos a este cuadro que se llama Powder Room Art, que la verdad no sé si es de Cata Sims o de quién es, después se los voy a dejar por acá. Pasamos a estos cuadros que se llaman Set Space, que son de él o de la creadora Olivas. Trae de la luna este cuadro y estos son sus recolores, pero junto con ese viene este cuadro, que con los recolores tenemos estos. De la misma creadora pasamos a estos cuadros que se llaman Flower Still Life, que viene este cuadro y estos son sus recolores. Vamos para acá, vamos a este set de cuadros de Cata Sims, que se llaman Bathroom Canvas 1. Tiene muchos recolores, yo les puse algunos, por ejemplo tenemos las bañeras, perfumes, de todo. Me encanta, viene súper variado. Y por último vamos a ir a este set de Skincare, que son de Dior y son de la creadora Royal Sims. Y esto fue el contenido personalizado por el día de hoy, de verdad espero que les hayan gustado. Los sets son muy lindos, el set que más me gustó a mí fue el de Platinum, que se llama Little Paris, que decora así queda muy bonito todo. Y como siempre, antes de irme, los voy a dejar con las dos construcciones que tengo para el día de hoy. De verdad espero que les gusten. La primera es una casita familiar y la segunda es una casita como para uno o dos Sims. Esta es la primera casa, es una casa de un solo piso. Tenemos colchera, la placa con los números, decoré con plantitas, acá le puse el asiento del set Clifford. Y acá tenemos un cuadro con cactus que dice familia. Como siempre voy a medio bajar las paredes y vamos a entrar. Entrando nos topamos con esto porque obviamente hay bebé en la casa. Acá le hice una mini oficina, le puse ese cuadro y acá tenemos un espejo. Del otro lado van a ver esta estantería que es de Platinum Blue Sims. Yo les mostré la parte 1 que viene en las mismas, digamos, pero en tonos claros. La segunda parte viene con estos tonos nada más y yo ahí la decoré un poco. Girando nos vamos a encontrar con este mueble de Platinum, con su lámpara y este espejo que viene en el set de baño Venice. De este lado tenemos obviamente el living, que esto es de Platinum y bueno, el resto es de Severinga. De este lado tenemos acá la chimenea y si giramos obviamente nos vamos a ir al baño. Para el baño usé obviamente el set Freya. Ya después acá van a ver estos cuadros y los recolores de ese cuadro tenemos de este lado. Tiene otros cuadros más pero obviamente no se van a ver y estos espejos son del set de entrada Diana. De Diana, perdón. Vamos acá a la habitación de los padres que obviamente los mueblecitos, todo lo que está en la habitación, obviamente es de este set de habitación. Salvo esto que es del set Sherry Hallway de Diana y esto del set Bojo Wayne de Cibulet. Y esta alfombra en realidad es de un mega pack de Platinum Look Sims que yo ya se los había mostrado, que son un montón de recolores. Uno es este y el otro recolor es la otra alfombra que está en el vestidor al cual vamos a ir. De ella también tenemos los placares y la isla, aparte del espejo. De este lado tenemos la pintura de pared, este cuadro y este asiento que también es del set Sherry Hallway de Diana. Y atrás tenemos digamos el Vanity de Alejo. Acá hay otro mueble pero no se va a ver por ahora. Vamos para acá, nos vamos al cuarto del bebé que obviamente utilicé el set de habitación para bebés que les acabo de mostrar. Y estos de Pandasama, estos de Cibulet y hay algunas cositas que también son de Severinca. La verdad que esta habitación me gusta mucho como quedó. De acá nos vamos a la otra punta que todavía no fuimos. Acá nos encontramos con el comedor que todos del set, menos bueno este cuadro. Y el otro que les voy a mostrar que son del set Samermood de Severinca. Acá le puse este espejito con esta plaquita. Vamos para acá, nos vamos a la cocina que obviamente este set es de Arwen Kabun. Salvo las alacenas que son del set Hinterlands de Peacemaker. Porque las alacenas de este set de cocina mucho no me gustan. Acá tenemos la alfombrita para la cocina. Y no puede faltar la lavandería que utilicé esta que es de Cibulet. De acá nos vamos a la cochera. Como pueden ver acá hay una puerta y también tenemos esta otra. La cochera podemos ir por la cocina o por el living. La pintura de pared y del suelo es de Platinum. Acá tenemos la camioneta. Y de Cibulet también tenemos esto para hacer ejercicio. De la expansión se alquila esto y esto. Y aparte decoré con este cuadrito. Voy a girar porque ahora vamos a levantar las paredes. De este lado podemos apreciar estos cuadros y la decoración. Ahora si giramos para acá nos vamos a lo que es la cocina. Y le puse nada más que estos cuadritos. Como acá tenemos un arco nos vamos a ir al comedor. Que la verdad me gusta mucho cómo quedó. Los cuadros que le puse estos son de Severinca. Salimos por acá y de este lado donde estaba el escritorio vieron este cuadro. Pero de este lado tenemos ese otro. Y acá le puse este que creo que levanta un montón. De este lado más allá del espejo tenemos el reloj con la forma de la Torre Eiffel. Y este cuadro. Vamos a avanzar para el baño. Que de este lado le puse este. Y le puse recolores de ese cuadro. De este lado tenemos a ese. Y del otro lado de la puerta tenemos este que la verdad me parece precioso. Vamos de nuevo a la habitación de los padres. Que a ellos les puse estos del set Rosalia. Y del otro lado, o sea, enfrente a la cama tenemos los cuadritos del set Little Paris de Platinum. Si avanzamos por este lado. Acá arriba tenemos el recolor de los cuadros del baño. Que la verdad me gusta porque tiene una plancha de pelo, un secador. Ahora podemos apreciar ese mueble y le puse estos cuadros. Acá arriba tenía Clutter. Que no sé qué pasó, pero desapareció. Si avanzamos por acá, vamos de nuevo a la habitación del bebé. Que acá le puse nada más que estos dos cuadritos de Sims 4 Luxury. Y una estantería con productos para bebé. O sea, no lo recargué mucho más la verdad. De este lado, si vamos para el living, tenemos este recolor de los cuadritos que les puse a los papás en el cuarto. Así que como no hay más, nos vamos a ir al exterior. Que eso no lo mostré todavía. Y acá afuera tenemos estas plantas del set de Sims Credible. Del set Naturalis, perdón, que ya me estaba confundiendo. De Sims Credible tenemos esto que es del set Clorophyll. Y las plantitas que vienen en el set de Odor que les acabo de mostrar. Si vamos para acá atrás, tenemos la pileta. Que le hice el deck con un suelo de madera. Acá le puse una pileta para infantes. Y las reposeras del set Yara de Nainahev. Como hay niños en la casa, en realidad un bebé. Le puse este pelotero y esto para cuando crezca. Si vamos para acá. Acá le hice una plataforma. Y acá utilicé obviamente el set Hot Wind. Que es el que le acabo de mostrar. Esto es del set Clorophyll. Después decoré con los cuadritos estos de PQ Sims 4. Que creo que van bien para esta zona. Y le puse los carteles de Coca-Cola. La verdad que me gustó muchísimo la zona de la parrilla de esta casa, honestamente. Y por último la segunda casa, que también es de un piso. Afuera acerco las vallas de Cibulet del set Pavilion. Le puse un poco de lámparas, decoración y la camioneta. En la entrada no le puse mucho más que una alfombra y unas plantitas. Así que como siempre voy a medio bajar las paredes y vamos a entrar. Entrando nos vamos a encontrar con las bibliotecas y el comedor. Que todo esto se los mostré en clips atrás. Ahí le puse su decoración. Una maceta con plantitas, obviamente. Y le puse la mesa con el gramófono y un cuadro. Si vamos para acá nos encontramos con el living. Que es un poco sencillito. La verdad que no me disgusta. Acá le puse la chimenea del set Chateau. Y este cuadrito que lo achique un poco. Vamos para el baño. Para el baño usé el set Venice que me encantó. Después de Cibulet tenemos las lámparas. El bidet de Platinum la cesta para la ropa. Y de Harry la ducha y el inodoro. Vamos para la habitación que está un poco combinado. Tenemos la cama del set Gloss. Las mesas de luz del set Chantel. El placar del set Colonial. Después tenemos estos cuadros en la cabecera. Las lámparas son de Severinca de un set de living. Si giro nos encontramos con este espejito de Diana. Que es del set de entrada Sherry. Que ya lo mencioné. Y tenemos la cómoda con un poquito de decoración. Vamos a la oficina. Que le puse tres cuadros. Pero por ahora se ve solo uno. De este lado tenemos un escritorio con un cuadrito. Y unas bibliotequitas. Vamos para la cocina. Que del set Chateau tenemos por ejemplo la cocina. Las encimeras y la isla. Las alacenas son de Peacemaker del set Hinterlands. Busqué un color más clarito para que haga juego. Digamos con la parte de arriba. Y acá puse lavarropas y secarropas. Si salimos y pasamos por esta puerta. Ya directamente nos vamos al jardín. Que tenemos tremenda pileta. Le puse estas reposeras del set Colonial. Y acá le puse uno de los arbolitos. Que trae el set Hortensia. Perdón que gire muy rápido. Si vamos para acá. Tenemos el set Agatha de Sims Credible. Que le puse las dos glorietas. Porque le puse... Voy a correr esto porque si no no me deja ver. Le puse las dos encimeras. Y todo lo que trae nada más. Y no me iba a entrar con una sola glorieta. Por eso puse dos. Obviamente puse la mesa de comedor del set Agatha de Severinca. Y del otro lado si puse los silloncitos que vienen en el set de Audor Arlington de Onixium con la chimenea. De este costadito tenemos estas plantas del set Hot Wind de Sims Credible. Y ahora si vamos a girar porque voy a subir las paredes y vamos a entrar. Volvemos a entrar. Y de este lado podemos apreciar este cuadro que viene en el set de habitación de Severinca. Que les mostré clips atrás. Acá le puse estos cuadritos con las lavandas. Y de este lado le puse los cuadritos que vienen en el set Botanical. De este lado no tenemos más. Así que vamos para el baño. Que acá le puse los cuadritos de Cata Sims. Que la verdad me parecen preciosos. Vamos para la habitación. Que de este lado le puse estos cuadros que vienen en el set Chantel. No vienen como tal. Sino que se descargan por separado. De acá vamos para la oficina. Que ahora podemos apreciar los otros cuadros. Que en realidad es este. Y estos son los recolores. De acá vamos a la cocina. Que acá le puse nada más que estos cuadros de café y el reloj. Así que esto fue todo el recorrido para esta casa. La verdad que me gustó. Sinceramente me parece preciosa. Y también la voy a guardar en la galería del juego. Como hice con la anterior casa. Y esto fue el video por el día de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Que les hayan gustado los sets. Espero que les hayan gustado mis casitas. No sé cuál les habrá gustado más. En mi opinión la verdad que las dos quedaron preciosas. Me gustaron. Y sí, las guardé en la galería del juego. Y como siempre digo. Si este video les gustó. No olviden regalarme muchos likes. Suscribirse que es gratuito. ¿Por qué no? Y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí les dejo un super beso enorme. Y nos vemos el domingo. Bye.